Según las historietas de Marvel, el Capitán América representa al héroe estadounidense que se transformó de ser un débil soldado a un superhombre con poder y fuerza sobrehumana. A solo unos días de que se estrenara la película del Capitán América en las salas de Estados Unidos, la tendencia en las redes sociales como Twitter es de que el Capitán América tenga novio. Esto ha generado opiniones en contra y a favor. En cuestión de minutos, el tuit que el Capitán América tenga novio obtuvo miles de comentarios, abriendo una vez más la polémica sobre si el personaje de la icónica historieta debería ser gay. La diseñadora de conjuntos para mujeres Mary Gowen, de la empresa californiana St. Heriton, enfatiza que se necesita más inclusión y diversidad en las películas. Creo que eso sería genial, construir una historia para que sea perfectamente normal querer tener una pareja y que esa persona esté en una relación con una persona del mismo sexo es genial. Por su parte, muchos usuarios de las redes sociales critican la idea. Algunos porque dicen que el rol del superhéroe en la historia debe ser salvar al mundo, no tener una relación, y otros porque rechazan por completo la idea de que sea homosexual. Probablemente porque están en contra de los gays y no me sorprende. Soy de Carolina del Sur y no hay manera que no esté expuesta a ese tipo de opinión. Por eso creo que están en contra, porque están en contra de toda la cuestión gay. Stan Lee, creador de varios personajes de las historietas de Marvel, ha dicho en ocasiones anteriores que no se opone a que nuevos personajes sean homosexuales o de otra raza, pero prefiere no aplicarlo a personajes ya creados, como el Capitán América. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.